¡Suscríbete al canal! Compadre, ¿a dónde estamos, compadre? Compadre, ¿por qué no nos despertaste, compadre? Le dijimos que nos despertara el macizo, ¿por qué no nos despertas, güey? Compadre, ¿a dónde estamos acá, compadre? En el majagual. ¿A dónde, compadre? En el majagual. ¿Qué es eso, compadre? Ya no hay personas, compadre, bajémonos. Bajémonos, compadre. ¡Ay, qué mal, qué mal servicio! No se caiga, compadre, ándele, jálele para acá. ¡Qué mal servicio, hijo! No nos despertas cuando venimos a olvidar. Oye, ¿a poco, compadre? Eres cobrador, compadre. Le tienes que avisar a la gente cuando ya llegó a su destino. Así que ponételas vivas, compadre, para la otra, ¿sí? Va solo, compadre. Atrás va solo, atrás va solo. Y no le dices nada. ¿Ves, me das una corita? Técate por lo compadre, jefe. No ni la muelan, compadre. Bueno, pero yo me pregunto, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué nos dormimos? No veníamos para acá. Yo, la verdad, ni siquiera sé dónde estamos, compadre, pero venga usted, camínele. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, porque al final ya me ruge la tripa, compadre. Ya me ruge. Madre, no. Mi madre me decía, compadre, que no... La mía no, la suya. Que no tenía que andar por lugares que yo no conocía. Entonces yo tengo un poco de miedo andar acá. Compadre, pero mire, ya se está yendo la 41G. ¿Y nosotros para dónde vamos? Vamos a ver, compadre. Mientras tanto, busquemos algo de comer. Que a mí me ruge. Ya tengo mucha miedo. ¿Cómo que busquemos algo de comer? Si no tenemos plata, ¿cómo vamos a comer? Véngase, compadre. Véngase por acá, compadre. Oye, compadre, ¿a poco sabes de acá vienen muchas personas? Mira, compadre, mira, compadre, ¿de dónde es él? No sé, compadre, pero pues mira, yo siento que aquí es como un ambiente de playa. Yo creo que toda la gente, hay puro whatever por todos lados. Así que vamos a ver, por lo menos un pescadito frito, compadre. Un coctelito, algo así. ¿Qué te parece, compadre? Vamos a buscarlo. Andélenos así, nos agacho, compadre. Te cuame, compadre. Venga, usted bien arrecho, pero es que yo tengo una chica, compadre. Esa es el bikini, compadre. Ni una, compadre, échale agua, échale ojo, échale ojo. Ni una, compadre. ¿Qué pasó, compadre? Ahí va la guapa. Adiós, guapa. Me mando un beso, vamos a ver. Compadre, lo que nosotros necesitamos es al fin recuperar nuestro empleo y nuestra dignidad, compadre, que ya no tenemos. Yo estoy harto, compadre, ¿sabes algo? Me estoy dando cuenta que no servimos para nada y en todo lugar que nos vamos nos corre. Álvaro, compadre. Álvaro, compadre. Sí, compadre, pero es que mire, usted tiene que saber que al final nosotros tenemos que tratar de sacar la casta por nosotros mismos, compadre, porque si no, si no, no vamos a perdernos. Mire, compadre, mire, compadre, hay un lago bastante, bastante bonito. Véngase por acá. No, compadre, eso no es lago, compadre. No estás viendo que es un río, compadre. El frío, compadre. Compadre, pero esto es playa, compadre. Mire para allá, compadre. El mar, compadre. Yo me lo imaginaba azulito, compadre, nomás no me vaya a tirar, no la riegue. No, no, compadre, nos podemos enfermar o quien quita nos come un cocodrilo, compadre. No la friegue, compadre, mire, pero qué miedo me da eso a mí, compadre. Compadre, ahí andan los chingales, compadre. Mire, compadre, ya ve, de repente ahí está nuestra cena, compadre. Ya ve que le dije, vámonos en esa costera que nos va a traer bastante, bastante bueno, compadre. Vamos a comer algo, ¿no? No, sabes, yo creo que lo que tenemos que hacer ahorita es como ubicar una brújula, compadre, para ver a dónde hay un trabajo, compadre. ¿A poco tal vez podemos sacar cangrejos de ahí, compadre? Mire, compadre, yo ya veo una tabla de suros. A mí me habían dicho que, pues, son retecaras y que después la vendemos y ya tenemos palchesco, compadre. ¿Cómo se hace? ¿A poco la robamos? Pues sí, compadre, ¿no se acuerda de Río Perla la vez pasada? Oye, yo tengo un reloj de Río Perla, compadre. Yo también, compadre. Vamos a buscar la policía. Ándale, compadre, vengase para acá. Mira, compadre. ¡Compadre! 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 ¡Venga, compadre! ¡Venga, compadre, venga! ¡Pues activa, compadre! ¡Venga, para acá! ¡Compadre! ¡Ay, esos chavacos, compadre! ¡No más esos chavacos! ¡Mire, usted se duerme a uno, yo me vacilo al otro y usted se lleva la tabla! No, compadre. Yo no lo quiero dormir porque tú sabes que después no me despierto. ¡Espierta suerte! ¡Ay, compadre! ¡Tranquilo, tranquilo! Entonces, tú a uno y yo a otro. ¡A ver, compadre! No, pero primero robemos la tabla, ¿o no? Por eso, compadre. Usted llega, compadre, y los seduce con su... ¡Ah, ok! ¡Vente, vente, 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 vente! Se consumirá de consumir la voz. ¡Ok! Pues vamos, compadre. Gracias por ponerme. Estoy un poco nervioso. ¿Por qué, compadre? ¡Ah! ¡Ah! Por acá nos está viendo el chamaco, compadre. Sí, compadre, pero mire. Ahí está el chamaco. ¡Vente por acá, compadre! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Compadre! ¡Lo odio, compadre! ¡Cuánto, tres! ¡Paparito! ¡Cuánto, tres! ¡Paparito! ¡Cuánto, tres! ¡Paparito! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Llorando! ¡Pobrecitos! ¡Y los compadres! ¿A dónde andarán ahorita? Pero mirá, yo he quedado picado. Mirá, el motorista diciendo que en el Mahagual andaban y en realidad parecía el tunco, bro. Por eso es que les hacen el anti-doping y dicen que andan locos. Porque no saben a dónde llevan a la gente. No andan en la jugada. No andan en la jugada, dormidos en clase. Ahí está, pero bueno. Se andaban allá viendo qué onda con el que repara tablas de surf a ver qué movida le hacen los compadres. Vamos a ver si consiguieron trabajo porque siempre los corren. Gracias. Pero ¿quién quita? Así que está en continuación. No te puedo explicar. ¿El qué? No tengo palabras. ¿Para qué? Música de no tengo palabras. Guaposo. Esa Gina. Esa pantorrilla. Esa Gina. Esos pies. Son como... ¡Qué delicia! Dice Tostia. Mirá, para, no sé, para, para, no sé, esas patas, ese chancleteo. Para hacerles pedicure. Sexy y es como no y el mostachito del compadre, como para hacerle así. Y el aroma, majo. Debajo de las axilas. Pero del más cholo. Y hacerle... Mirá, debajo de ese tapialo. Mirá qué rico. Mirá ese pecho. Mirá. Y ese mechón de la frente para hacerle colochitos, mi amor. Mirá el sarro del compadre. Para hacerle colochitos en esa frente con esos pelitos. Mirá qué rico. Y le digo, no, mi mechís... ¿A través de las orejas? Porque hacen esto conmigo. No amusen así. Mirá, le vieran los dedos de los pies. ¡Cayosos! Pero qué rico. ¡Mobosos! ¡Mobosos! ¡Mé, bueno! ¡Mé, bueno!